Y son en quien llegó la nueva generación, Ñani. ¿Qué tal amigos? Queremos mandarles un fuerte abrazo y desearles que en esta Navidad sus hogares estén llenos de paz, armonía y mucho amor. Y que el próximo año 2017 venga colmado de salud y de mucho éxito para todos. Ya saben amigos, síganos a través de las redes sociales y de... ¡Fantasía TV! Nosotros somos los amigos de la nueva generación, Ñani. ¡Fantasía TV!